¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le damos la bienvenida. Esto es Universidad Informa. Como siempre, de lunes a viernes, lo acompañamos con media hora de noticias de nuestra institución educativa, en lo que es esta edición tan particular, al menos para los supersticiosos, en este martes 13. Arrancamos, como en cada entrega de noticias, con el adelanto de temas centrales en estos títulos. Emergencia económica. Continúa la preocupación por la situación presupuestaria de las universidades nacionales. En la actualidad, aproximadamente 10 instituciones de educación superior están comprometidas para el pago de salarios y gastos corrientes. El vicerector de nuestra casa de estudios manifestó que el equipo de gestión ha sido muy cauteloso en la administración de los fondos. Tenencia responsable de mascotas. La universidad firmó un protocolo de trabajo con el Ministerio de Educación de la provincia para brindar capacitaciones sobre el cuidado de los animales. La propuesta se enmarca en el programa Universidad Barrial, dentro del área de formación ciudadana. Los talleres se desarrollarán en centros educativos primarios y secundarios, vecinales y clubes de la ciudad y la región. Capacitación en oficios. El programa Universidad Barrial lanzó el taller de electricidad domiciliaria en el IPET 26 de Barrio Alberdi. En este cuatrimestre, el curso será de nivelación y el próximo año continuará más avanzado para otorgar títulos habilitados por el ERCEP. El rector Rovere dio la bienvenida a los asistentes y les remarcó la importancia de asumir el compromiso como alumnos para sostener el proyecto impulsado por la Universidad. Empezamos el desarrollo de las noticias con uno de los temas que hoy se trató en el ámbito del Consejo Superior de nuestra Universidad en lo que fue sucesión ordinaria y tiene que ver con un planteo que realizó el vicerector de nuestra casa y que da cuenta de una preocupación que tiene el SIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, por estos días. Esa preocupación está asociada con lo que se planteó en un plenario realizado hace poco tiempo en Tucumán, donde se establece como pedido presupuestario para el año que viene, a nivel universidades nacionales, la cifra de 85.000 millones de pesos. Se maneja, por estos días y de manera extraoficial, que el Gobierno de la Nación otorgaría un presupuesto 6.000 millones de bajos, es decir, estamos hablando de unos 79.000 millones. Esto, de alguna manera, hace crecer la preocupación en algunas universidades que, por estos días, y esto ya tiene que ver con la actualidad, serían aproximadamente 10 a nivel país, que tienen algún inconveniente para pagar los sueldos en término o bien para afrontar los gastos de funcionamiento el día a día. Sobre este tema, así daba detalles el vicerector. Las posiciones que hay en el SIN son difíciles hoy en día y algunas universidades están sufriendo algunos problemas financieros muy marcados, sobre todo problemas que lo llevan a tener dificultades en la política salarial de cada una de ellas, por supuesto también en los gastos corrientes que hace al funcionamiento de las universidades, y es una situación muy distinta entre una universidad y otra, bueno, y algunas queriendo hablar de emergencia económica ante las dificultades que se le están observando ahora en ellas. ¿Son muchas las universidades que plantearon esta situación drástica? Hay, yo me animaría a decir como unas 10 universidades que están en esa situación. A mí me parece que todo el sistema universitario va a esperar el nuevo presupuesto. El nuevo presupuesto del sistema marcará una pauta sobre cómo nos vamos a comportar en el 2017 y creo que todo el sistema universitario está esperando eso, ¿no? A ver cómo va, cuál van a ser realmente los créditos disponibles para cada universidad. ¿Esta situación de emergencia planteada por algunas universidades no es el caso de esta en particular? Nosotros, como bien lo refleje en el Consejo Superior recién, nosotros estamos recibiendo unos sueldos y los correspondientes montos para los gastos corrientes. Nosotros hemos tratado de ser muy cautelosos en todo lo que sea la política salarial de la universidad. Esto creo que en algunas universidades hay una incidencia mucho más grande de la política salarial sobre el crédito disponible de la universidad. Nosotros en eso hemos sido muy cautelosos, vuelvo a repetirlo, de manera de no tener dificultades, sobre todo en las cuestiones salariales, ¿no? Destacados 2015. La Facultad de Ciencias Humanas reconocerá el esfuerzo académico y el compromiso social de sus estudiantes. Los homenajeados serán seleccionados de la nómina de mejores promedios por carrera. El acto tendrá lugar en el Aula Mayor el 20 de septiembre. Para más datos, llamar al teléfono 46 76 197. La noticia ahora tiene que ver con el Consejo Nacional de Decanos de Veterinaria. Ha renovado autoridades. El flamante vicepresidente es un profesor de nuestra casa. Por supuesto, se trata del decano Guillermo Bernardes. Ante todo, una gran responsabilidad, un honor también, obviamente, el reconocimiento de los restantes decanos que conforman el Consejo Nacional de Decanos de Ciencias Veterinarias. Esto ocurrió en la ciudad de General Pico La Pampa, que fue sede de la última reunión del Consejo. Y bueno, había renovación de autoridades y en esa reunión se definió proponer como presidente al decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Litoral, que tiene la sede en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe. y me proponen a mí también para acompañarlo como vicepresidente. A partir de ahí, la idea es continuar con la metodología de trabajo que tiene el Consejo. La idea siempre fue trabajar en conjunto, buscando ideas y propuestas y proyectos que sean abarcativos, porque años atrás, varios años atrás, por ahí uno veía que estos consejos trabajaban aislados, o sea, los decanos en forma personalizada y sobre todo los que estaban más cerca de Buenos Aires, donde están las ventanas donde uno por ahí tiene que ir a golpear para conseguir financiamiento de algún proyecto, eran los que por ahí se veían más favorecidos. Pero desde hace varios años ya, la metodología de trabajo es distinta, se generan en el Consejo de Decano propuestas, como te decía, abarcativas, y así surgió, por ejemplo, lo que fue el financiamiento para el funcionamiento de los hospitales de escuelas. De todas maneras, bueno, un poco la función que tienen los consejos es el nexo y aunar necesidades en general para ser presentadas a nivel ministerial y lograr de esa manera seguir mejorando la calidad educativa en todas las unidades académicas. Muy bien, con esta información hacemos ahora la pausa, la primera, ya volvemos. En Aspurk, su familia está protegida. Si usted es afiliado o titular, puede adherir o reincorporar, mediante el pago de una cuota mensual, a hijos mayores de 21 años que no cursen estudios, hijos mayores de 25 años y nietos. Si su hijo o hija está próximo a cumplir los 26 años o ha finalizado sus estudios, consulte sobre la posibilidad de su continuidad sin interrupciones. Si desea incorporar a su nieto o nieta o reingresar a su hijo o hija como adherente, lo invitamos a informarse sobre coberturas y costos en nuestras oficinas. En Aspurk, estamos seguros. Presupuesto Participativo Río Cuarto El presupuesto participativo pone a disposición 20 millones de pesos para que vecinos e instituciones definan qué acciones ejecutar en su barrio a través de propuestas. ¿Tenés dudas sobre cómo elaborar tu propuesta? El Gobierno de la Ciudad y la Universidad Nacional de Río Cuarto te invitan a participar de los talleres de elaboración de proyectos. Los dictarán docentes de la Universidad Barrial en los sectores Norte, Sur, Este, Oeste y Centro de la Ciudad. Son tres encuentros semanales, gratuitos y se entregarán certificados. Inicia en el 19 de septiembre. Inscribite. WhatsApp 358-439-4965 o al teléfono 4671-446 Más información www.pp.riocuarto.gov.ar Docentes de grado y posgrado, investigadores y responsables de prácticas sociocomunitarias de múltiples disciplinas pueden encontrarse para pensar y articular sus actividades en torno a una misma temática. ¿Cómo? A través de espacios comunes que pretenden poner a la universidad en relación con la comunidad. Conservación del medio ambiente y desarrollo sustentable, energía, materiales y nanotecnología, problemáticas educativas, procesos y tecnologías en sistemas agroalimentarios y las ciencias en la calidad de vida son las áreas problemáticas que movilizan esta iniciativa. Participando, es posible establecer vínculos académicos, optimizar recursos y unir esfuerzos sin perder autonomía como profesionales o equipos. Centros de investigación, formación y desarrollo una política institucional para pensar, articular y construir. Segundo bloque de Universidad Informa. Vamos a ocuparnos ahora de la firma de un protocolo de trabajo que en este caso han suscripto nuestra casa y el gobierno de Córdoba a través del Ministerio de Educación para lo que es la tenencia responsable de mascotas. La idea es que se brinden distintas actividades de capacitación sobre el cuidado de los animales. Estas actividades se van a realizar en colegios, ya sean primarios, secundarios, en vecinales, en clubes, tanto de la ciudad cuanto de la región. Y muy importante para toda la comunidad educativa es el proyecto Tenencia Responsable de Mascotas, en el cual se va a estar trabajando con todos los niveles, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, de las escuelas de todo Río Cuarto, en el cual se les van a dar distintas pactas a los alumnos, a los docentes, y luego toda esta información va a ser trabajada con los docentes en nuestras escuelas para poder en su tiempo realizar también otro encuentro, pero donde las docentes puedan socializar las propuestas pedagógicas con sus alumnos. La universidad estará dando los cursos en las distintas escuelas sobre tenencia responsable de mascota. Cabe acotar que, bueno, ya con la universidad estamos trabajando varios proyectos, hemos firmado varios convenios de trabajo, y bueno, siempre pensando en la comunidad educativa, en este caso, en este proyecto, es más amplio, porque estamos abarcando la comunidad de padres, las comunidades barriales, y donde todos deben ser parte de este proyecto que es tan sensible ante la actualidad. Y además de esta temática, ¿se pudo abordar algún otro proyecto conjunto con la universidad? Sí, estuvimos hablando también sobre otros temas que teníamos pendientes, pero bueno, creo que antes de fin de año vamos a estar solucionándolos. Como siempre digo, hace años que vengo trabajando articuladamente con la Universidad Nacional de Río Cuarto, y bueno, esto es muy positivo para el Ministerio de Educación, ya que podemos articular en distintas acciones, y podemos construir colectivamente los distintos saberes en nuestras escuelas. Recordamos que estas actividades se desarrollan en el marco del programa Universidad Barrial dentro del área Formación Ciudadana. Esto se enmarca en actividades de la Universidad Barrial, del proyecto de la Universidad Barrial, y puntualmente el desarrollo de un taller sobre tenencia y cuidado responsable de mascotas. Dirigido a las escuelas, a los estudiantes de las escuelas, con el objetivo de ir, digamos, yo entiendo que tiene dos sentidos estas acciones. Por un lado, la formación de ciudadanos, digamos, desde pequeños, y también lo entendemos que estos son agentes multiplicadores en los hogares, llevando, digamos, información que se pueda desarrollar en cada uno de los talleres, a la comunidad de los papás, digamos, de los padres en cada uno de los hogares, para tener una tenencia y un cuidado responsable de mascotas, que también lo vemos a largo plazo, como que esto tiene mucho que ver con la salud pública también. ¿Quiénes van a estar a cargo del dictado de estos cursos, de estos talleres? Bueno, como ya ha ocurrido en otros talleres de la Universidad Barrial, en este caso van a ser un grupo de graduados veterinarios, que eso, desde la coordinación, digamos, estamos muy contentos de poder incorporar en los talleres, no solamente a docentes de nuestra universidad, sino también a graduados que ya tienen una experiencia desde lo laboral y que la universidad los convoca para que sus conocimientos también los puedan, digamos, incorporar en este programa y trabajar, en este caso, con estudiantes de escuelas. En un principio va a ser con la escuela primaria, digamos, con los más chicos, y bueno, creo que están todas las condiciones dadas para que esto, en función de cómo se vaya desarrollando, se pueda ampliar a otros niveles, e incluso, esto, bueno, no es la primera actividad que hacemos con el Ministerio, pero creemos, y hoy hablamos de que esto puede ser un inicio para que en el marco de la Universidad Barrial se puedan incorporar otras temáticas en función de las demandas que la comunidad educativa vaya proponiendo. Articulación Social El Consejo de Extensión de la Universidad invita a la presentación de trabajos en el marco de la convocatoria del VII Congreso Nacional de Extensión Universitaria. Se realizará en Paraná, Entre Ríos, del 19 al 21 de octubre. Para más datos, consultar el Facebook de la Secretaría de Extensión y Desarrollo. Hacemos ahora la pausa, la última, ya volvemos. La Secretaría de Extensión, Desarrollo. La Secretaría de Extensión, Desarrollo. La Secretaría de Extensión, Desarrollo. ¡Gracias! Música Música Jardín maternal Rayito de Sol Desde hace 30 años abrimos las puertas a los niños de nuestra comunidad y a sus familias ofreciendo un espacio educativo que acompaña su desarrollo integral Jardín maternal Rayito de Sol 30 años creciendo juntos Secretaría de Bienestar Universidad Nacional de Río Cuarto Música Segundo bloque de nuestro informativo Seguimos hablando de la vinculación entre nuestra universidad y gran parte del territorio En este caso a través del dictado de talleres que se están dando en diversos puntos de la ciudad Esto también se enmarca al igual que el tema anterior en el programa Universidad Barrial La electricidad domiciliaria es uno de los tópicos que se dicta en un taller En primera instancia hablamos con uno de los asistentes Para trabajar por cuenta de uno Digamos Porque yo trabajo en la construcción y me ayuda al día y mañana a trabajar por cuenta mía Digamos la electricidad es algo que se está utilizando y se trabaja mucho hoy en día ¿El barrio tenía una necesidad de formación en oficios? Y sí, me parece que sí Porque se trabaja mucho lo que es la obra acá en el barrio Estuviste analizando las distintas propuestas de los talleres ¿Cómo fue que te enteraste del programa Universidad Barrial? No, por la tele Y también un poco por el Facebook, internet, las redes sociales Y sí, es interesante Digamos, tenía este o refrigeración Pero todavía no se ha llevado adelante el proyecto Y bueno, me noté en electricidad porque tiene salida laboral Y es importante ¿Es importante que la universidad haya llegado a los barrios? Sí, para mí sí Sí, porque es necesario para mí Que estén los barrios presentes Lo que es la universidad Bueno, está todo dicho en el testimonio del vecino La idea es conseguir trabajo a través de la capacitación Y también destacaba la presencia de la universidad En distintos sectores de la ciudad Ahora, la palabra del profe del taller Primero me siento muy honrado En que hayan confiado en mí para poder capacitarlos Y recién estaba hablando con el rector Y le decía que lo felicitaba Me parecía muy buena la idea De poder acercar la universidad a los barrios Y para que no quede tan lejano Porque si bien es cierto que la casa de altos estudios Muchas veces queda en un sector Que pareciera alejado a la gente Bueno, esto hace que sea más popular Y se pueda abrir Y más que todo le da un respaldo Ya un curso con respaldo de la universidad Las expectativas son grandes Porque más que todo poder acercar a la universidad A la gente Y este taller de capacitación Sirve para poder darle más herramientas A las personas Para que desempeñen mejor trabajo Con esta nueva ley de la seguridad eléctrica Que hace hincapié justamente la seguridad Venga la redundancia Vamos a poder dar herramientas Para que se puedan desempeñar mejor ¿Había una necesidad en el barrio De capacitación en oficios? Sí, sí, sí Lamentablemente se ha ido perdiendo La capacitación en oficios Específicamente Entonces estamos en un sector muy populoso Él entra en un sector populoso Como es el barrio Alverde Y bueno, hay necesidad de capacitarse En muchos rubros Este sería un taller inicial ¿Pueden participar cualquier persona Digamos que no tenga conocimientos en electricidad? Sí, sí, sí Porque primero se empieza con un nivel Una nivelación Para ponernos todos de acuerdo Y bueno, poder comenzar Sí, no hace falta tener conocimientos previos Solamente necesidad de aprender De venir, escuchar Y bueno, poder participar Y también estuvo presente en el IPED 26 El rector de nuestra universidad En el marco de esta actividad Vinculada con el taller De electricidad domiciliaria A pesar del orgullo y la satisfacción Que uno siente Es por supuesto La ansiedad Y por las expectativas Que esto ha generado Y la responsabilidad Que significa para la universidad Haber encarado esta modalidad De educación Digamos en un formato No formal Justamente tratar de Buscar y pensar La forma de llegar Con conocimiento técnico Fundamentalmente a la comunidad Y bueno, poder darle Las armas Y los conocimientos necesarios Como para Que tengan una posibilidad De hacer ejercicio De una actividad específica En medio laboral Estamos haciendo una propuesta Muy amplia En general En otras universidades Se ha dado algún tipo Similar de actividad Quizás no con la diversidad Con la que estamos proponiendo Es decir Se han ido comenzando Fundamentalmente Con actividades específicas De oficios Estamos proponiendo Actividades también Recreativas y culturales Que digamos Se agrega Específicamente Al tema De oficios Y fundamentalmente El tema de formación ciudadana Que también es una Otra área Digamos Que estamos proponiendo En la formación De la comunidad Que no está Digamos Propuesto Por parte de otras universidades Con estas modalidades Así que entendemos Que en ese sentido Creo que es Una oferta diferente Por supuesto Mucho más amplia Más compleja Por eso también Uno necesita Ir abordándola Con cierta estrategia Como para tener seguridad En la ejecución En poder llegar Adelante Y llegar a los objetivos Que se han planteado Y bueno El desafío Será mayor después Nuevos desafíos Trazando nuestro propio camino Será el lema Que oriente a las cuartas jornadas De estudiantes Del departamento de lenguas Organizadas por la facultad De ciencias humanas Tendrá lugar Los días 18 y 19 de octubre En la universidad Pueden participar Todos los alumnos De lenguas extranjeras Inglés, francés, italiano, portugués Y alemán Para más datos Escribir el correo electrónico Que figura en pantalla Hablamos ahora De uno de los temas Entre tantos Que trató esta tarde El Consejo Superior De nuestra universidad Tiene que ver Con un proyecto Que fue presentado Que tuvo su ingreso Para la creación De una infraestructura Acorde Para lo que son Los residuos peligrosos Detalles En la palabra Del vicerector Nosotros Primero Que es algo Que tenemos que hacer Urgente Creo que hay cuestiones Que no deben esperar Lo explicamos ahí Nosotros Los procesos De licitación Que se realizan Para construir algo Son extremadamente lento No lento Por que la universidad Lo plantea así Sino lento Porque los tiempos Que tiene cada Proceso de licitación Son extremadamente lentos Y nosotros Con las cuestiones De los residuos Patógenos Y todo tipo De residuos Estamos convencidos Que tenemos que ser Mucho más rápido El hecho De que nosotros Hayamos presentado Al Consejo Superior Esta propuesta De construir Una infraestructura Necesaria Urgente Es De cierta manera Utilizar Mecanismos De emergencia Que nos permitan Ganar En tiempo Y también Ganar En cuestiones Como son El proceso Inflacionario Que nos consumen Los presupuestos Y nosotros Quedamos sin hacer Las obras Que requieren Una cuestión Como esta De los residuos En la edición De mañana Ya no tenemos Más tiempo Vamos a ampliar Sobre este tema Y otros más Que ha tratado Esta tarde El Consejo Superior De nuestra universidad Nos vamos Como siempre Le agradecemos Y mucho Habernos permitido Ser su compañía Desde las noticias De nuestra querida universidad Hasta mañana De nuestra querida universidad Gracias por ver el video.